Buenos días a todos, ayuntamientos y vecinos de Isca. Agradecemos mucho este reconocimiento hacia nuestro padre y abuelo por su centenario. Mi abuelo ha llegado a los 100 años porque está feliz y contento. Una parte de esa felicidad se debe a que le gusta donde vive, que es Isca. Damos las gracias a María de Isca por su acogida y cariño hacia nuestra familia cuando desde Torre de Peñaqué, en noviembre de 1968, se vinieron a vivir y trabajar a Isca. Hoy, por desgracia, no está entre nosotros la abuela Luisa y el tío Luis, pero la familia ha crecido el gran número con seis nietos y siete bisnietos, así como por toda la familia política que consideró al abuelo Cirilo como parte de su familia directa. Un día como hoy no queríamos olvidar a nuestros tíos Primitivo Muñoz y Boya Plata, que fueron determinantes para que la familia finalizara trabajando, viviendo y disfrutando de Isca, sintiéndonos del pueblo como si ya éramos nacidos aquí, desde varias generaciones. Fuimos muchos los que vinimos a Isca en los años 60 y 70, con mayor y menor haciendo. Seremos haciendo que Isca y Comarca sea un buen lugar para vivir, trabajar y crear nuestras familias. Desde la familia San Plaza, queríamos agradecer enormemente este reconocimiento público a la figura de nuestro abuelo. Muchas gracias al Ayuntamiento de Isca, la que he representado por su alcalde Luis María Martín y varios de sus concejales. Muchas gracias a todos sus vecinos y amigos por estar arropándole en un día tan señalado para él. Y muchas gracias a ti, abuelo Cirilo, por darnos cada día un ejemplo de saber estar, cariño y ganas de vivir. Gracias a todos de parte de la FAMU. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.